¿Qué es el diseño de la experiencia de aprendizaje? Nosotros somos académicos desde el diseño de una experiencia de aprendizaje y nosotros lo que buscamos es apoyar y complementar a las instituciones que tienen estudiantes y alumnos que es un problema que nosotros no quisiéramos tener pero que sentimos que en el diseño de la experiencia de aprendizaje podemos realmente transformar la educación junto con ustedes y esa es la visión que les vamos a platicar el día de hoy La educación es el arma más poderosa que nos va a permitir utilizar para poder cambiar el mundo Definitivamente las diferentes transformaciones políticas, económicas y sociales que se están viviendo requieren de un áncer tan importante como la educación es algo que no te amas algo que te hace malo en este mundo hoy ¿Qué te hace malo en este mundo? ¿Qué te hace malo en este mundo? ¿Qué te hace malo en este mundo? para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés pero con una misión innovadora y creativa que nos hace muy diferentes al resto de las opciones que existen en el mercado estamos discutiendo qué impactos tiene la transformación, qué impactos tiene el cambio de los estudiantes qué impactos tiene el engagement con los estudiantes Tanto instituciones educativas de educación superior como empresas académicas hemos volcado nuestro interés en entender al alumno en entender cuáles son sus necesidades y en trabajar desde allí y creo que lo podemos hacer juntos Tradicional ¿Existen hoy en día instituciones que utilizan todavía ese modelo? ¡Claro! Entonces, no tiene nada que ver única y exclusivamente con que sea antigua la imagen sino que lo que refleja verdaderamente hoy en día se sigue viviendo en algunas instituciones o en algunas aulas Desde la biblioteca debemos empezar a generar nuevas tendencias nuevas estructuras de biblioteca basadas en innovación implementando tecnología de punta, nuevos servicios reconfigurando lo que son nuestras unidades de información Cengage colaboró con nosotros con el proyecto de tipo social de los centros Sol y Solina Ferrer, que todos lo conocen donde nos facilitaron sus recursos electrónicos por un periodo de tiempo abierto para ellos Este evento me ayudó al grupo mío a ver que el reto es la cooperación y no la confrontación en la era actual utilizando la educación para crear los ciudadanos a nivel global Y en la discusión pues vimos que realmente la experiencia fue una experiencia de reflexión que nos dirigió a la motivación Con este evento comprendimos que hay que cautivar al estudiante con aprendizaje global a través de la vida Desarrollar estrategias y modelos educativos para motivar a los estudiantes a ampliar su perspectiva hacia una conciencia global conservando el planeta El evento nos ayuda a forjar una visión interdisciplinaria y colaborativa centrada en el desarrollo de los ciudadanos del mundo ¡Gracias! 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 Gracias.